Hoy tenemos quiche de atún y calabacín. Primero vamos a sofreír una cebolla pequeña picada. Una vez esté transparente, agregamos el medio puerro y el orégano. Removemos y agregamos el calabacín cortado en cubos. Mezclamos bien, salpimentamos y tapamos aproximadamente durante 10 minutos a fuego lento. Extendemos la masa brisa, la acomodamos en el molde y vamos a cortar el sobrante. Luego batiremos 4 huevos, si son muy grandes usar solo 3. Incorporamos la nata, removemos y agregamos el salteado. Luego el atún, removemos y lo volcamos al pan, nivelando la mezcla. Esparcimos el queso y espolvoreamos el orégano. Horneamos a 180 grados durante 25 minutos solo con el fuego de abajo. Está perfecto. Que tengan un muy buen día, que la alegría, belleza, cría. Chau chau. ¡Gracias!